Buenos días, señor abogado. Buenos días, señor abogado Richard Bravo Moreira, rector de esta prestigiosa institución. Ingeniero Ricardo Quijia de Enchundia, alcalde de nuestro cantón Montecristo. Doctora Franco Rafa, directora de distrital de educación Manta Montecristi, Jaramillo. Autoridades, padres de familia, público presente, compañeros. Un ciclo escolar termina, una página que llega a su fin. Esfuerzo, dedicación y perseverancia nos han permitido llegar hasta aquí. Hoy, una nueva promoción de bachilleros se incorpora. Jóvenes inteligentes, capaces de cumplir sus objetivos. Este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes de nuestra vida. Y todos compartimos la alegría de haber cumplido una meta más. Durante este tiempo, hemos compartido alegría, tristezas, desafíos, enojos y sobre todo triunfos. Es común que en las despedidas nos demos cuenta de las personas tan valiosas que tenemos en nuestras vidas. De que incluso los malos momentos, las peleas o las clases consideradas más exigentes son bellos momentos que siempre atesoraremos en nuestras memorias. Ha sido un largo camino desde el jardín hasta este día, pero ha sido un privilegio haberlo recorrido junto a ustedes. No hay que olvidar agradecer a todas las personas que han estado a nuestro lado. Agradecer primero a Dios por habernos dado el regalo de la vida. Agradecer a nuestros padres y familiares que al igual que hoy, siempre han estado a nuestro lado brindándonos su apoyo por cuidarnos, saber guiarnos con amor y sobre todo regañarnos cuando era necesario. Gracias al señor rector y a esta institución por recibirnos con los brazos abiertos y darnos la oportunidad de formarnos no solo como estudiantes, sino como personas y ciudadanos con visiones hacia un futuro mejor. Gracias a nuestros maestros, que además de eso, han sido nuestros amigos, que con esfuerzo y dedicación han cumplido su gran labor, nos han educado y nos han preparado para poder llegar a donde queramos. El fin de una etapa marca el inicio de una nueva. Hoy tomamos caminos diferentes. Algunos seguirán en contacto, otros quizás no, pero una cosa es segura, que cada uno de nosotros tenemos algo en especial y hemos dejado marca en esta institución y en nuestros compañeros. No importa donde estén, no importa cuánto tiempo pasen, sé que siempre nos llevaremos en nuestras memorias. La vida sigue su curso. Es hora de escribir una nueva página. Una nueva oportunidad nos espera. Esta nueva etapa estará llena de cambios y es momento de darlo todo. Existe mucho por lo que luchar, mucho por lo que sonreír. Siempre nos encontraremos con momentos difíciles, pero hay que saber afrontarlos. Si tenemos voluntad y dedicación, podremos cumplir todas nuestras metas. Y por más complicado que sea camino, rendirse no es una opción. La vida es una gran escuela y todos los días se aprenden cosas nuevas. Hay que saber aprovechar las oportunidades. Con humildad, sacrificio y perseverancia lograremos cumplir nuestros más grandes sueños y seremos grandes personas. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.